En la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas trabajan a toda máquina para convertir en realidad proyectos en las próximas semanas. Uno de ellos está asociado al plano deportivo, pero también al cuidado de los niños de este cantón de la zona sur del país. Y en la parte social tenemos algunos proyectos de tipo, de carácter deportivo. Ahorita estamos organizando un campeonato interinstitucional para dar apoyo a la parte deportiva. Estamos ahorita también trabajando ya casi, casi, casi con la apertura del SECUDI para todos los niños de bajos recursos que han sido seleccionados por Lima. Desde agosto del año pasado tenemos el recurso y desde el año pasado tenemos la infraestructura y el equipamiento para el SECUDI. Si Dios lo permite y nos va muy bien en una reunión que tenemos esta semana, muy pronto estaremos abriendo las puertas del SECUDI. Pero tal vez uno de los más importantes que maneja el ayuntamiento y liderado por la vicealcaldesa de Buenos Aires es contar con una escuela de música, proyecto que está muy cercano a completarse. Según la jerarca solo faltan detalles para que el cantón y los jóvenes cuenten con esta importante institución que vendrá a ser un aporte valioso a la cultura. También estamos con la coordinación de la escuela de música, es un proyecto de gran envergadura. Yo sé que la gente a veces no cree cuando nosotros, porque nos ven como políticos, cuando nosotros como funcionarios hacemos un ofrecimiento, no es un ofrecimiento sino que les contamos lo que viene, viene la escuela de música para Buenos Aires ya si Dios lo permite. Estamos únicamente por finalizar la parte de infraestructura de las baterías sanitarias para ya dar el banderazo de salida y que el CINEM nos pueda nombrar los profesores. Ya tenemos todo el equipamiento de instrumentos y lo único que nos falta es la batería sanitaria de la Casa de la Cultura que es la que vamos a utilizar para iniciar este proyecto de la Escuela de Música. Pero las buenas noticias para los vecinos bonaerenses continúan, pues tienen una inversión lista para el parque en especial enfocadas en las personas con alguna discapacidad. Y luego aquí en la parte de infraestructura también acá en el parque vienen ya las rampas para discapacitados que es muy necesario en este parque y una remodelación total de las aceras de este parque. ¿Cuánto estamos hablando? Más o menos la inversión en el parque. No, pues nosotros viera que sabemos trabajar con poquito dinero, ahí estamos con una inversión para las rampas de 10 millones y para las aceras como de 16 millones. En Buenos Aires de Punta Arenas esperan que todos estos proyectos estén listos en el menor tiempo posible y que los vecinos tengan el chance de fomentar la cultura, el deporte y ser un cantón más accesible.